Mi gente linda, bienvenidos a Cocinando con Amor. Hoy vamos a preparar unos huevos con vegetales. Espero que les guste. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para una persona. Una taza de espinacas, dos zanahorias, queso para derretir, dos huevos, aceite, sal y pimienta al gusto. Empezamos. Lo primero que voy a hacer es picar la espinaca. Se la podemos poner así, pero es mejor así, bien picarita, bien finita. Y ahora, después de haber lavado muy bien nuestras zanahorias, las vamos a pelar y a rayar. Les vamos a quitar toda la pielecita y las vamos a rayar. Bueno, ya tenemos aquí la zanahoria rayada, la espinaca picada. Ahora, lo único que vamos a hacer es, los huevos los vamos a partir y vamos a incorporar todo aquí con los huevos. Mezclamos muy bien los huevos. Le vamos a agregar sal. Esto ya es al gusto. Pimienta. Mezclamos. Y le agregamos también los vegetales. También la cantidad es la que ustedes prefieran. Los mezclamos también muy bien. La espinaca se mira bastante, pero ya cuando se cose, se hace como más poquita, más se achica. Le ponemos la espinaca y la zanahoria. Yo creo que con una zanahoria va a ser suficiente. Mezclamos todo muy bien, miren, con el huevo. Y ahora nos vamos al sartén. Aquí en el sartén puse una cucharadita de aceite y es donde vamos a freír el huevo con los vegetales. También puedes utilizar, si lo quieres más saludable, pues puedes utilizar aceite de oliva. Y si no, pues con mantequilla. Y a la mantequilla también le da un sabor muy, muy rico. Y la vamos a extender así como si fuera una tortilla. Y esto lo vamos a hacer a fuego bajito para que se cocine muy, muy bien. Una vez de que ya está bien extendida, la vamos a tapar y la vamos a dejar aquí hasta que se cuaje un poquito por encima. Dos minutos después, miren cómo se ha cocinado de un lado. Ahí ya, si ustedes gustan, le podríamos poner en medio ya las de queso. Pero a mí me gusta, la verdad, que esté bien cocido por ambos lados. Entonces, la volteo. Y aquí es donde le vamos a poner el queso. Le pueden poner también unas rebanadas de jamón. Y el queso ya la cantidad que ustedes prefieran. A mí me encanta. Así que, y la vamos a doblar, a hacer como un tipo quesadilla. Y miren nada más. Queda de muy buen tamaño para un delicioso desayuno. Ya no la vamos a tapar, ya la vamos a dejar así que se cocine. Queda de muy buen tamaño. Como les digo, esto es para una persona. Se mira grande por toda la verdura que les pusimos. Pero recuerden que la verdura es saludable. Ya que está de un lado, le damos la vuelta. Y la dejamos a que se dore a nuestro gusto. Mi gente linda, pues miren, este es mi desayuno del día de hoy. Y pues vamos a probar a ver cómo nos ha quedado. Pues vamos a partir aquí a la mitad. Y como ven, miren, yo lo estoy sirviendo con poquita fruta y un pan de trigo. Y pues miren nada más. Así es como queda. Miren, el quesito está bien derretido de en medio. Y pues si tuviera jamoncito, pues ahí también se le iba a ver. Pero bueno, así es como quedó. Y pues como les digo, vamos a darle el visto bueno. Mi gente linda, pues los invito a desayunar esta deliciosa tortilla de huevo con vegetales y queso. Muy rica y muy fácil de hacer. Así que, pues vamos a probar. Miren nada más la espinaca, la zanahoria. Y pues, buen provecho. No hombre, no saben qué rico está. Y como ven, muy fácil de hacer. Y de verdad que, ay, nuestro estómago nos lo va a agradecer por los vegetales que tiene. Y empezar el día con un desayuno así es maravilloso. Espero que les guste. Son ideas de todo corazón para todos ustedes. Y pues, háganlo. Y me dicen cómo les queda. Mi gente linda, pues este fue mi video del día de hoy. Como ven, una idea más para un delicioso desayuno. Y me despido de ustedes, como siempre, dejándolos con esta hermosa frase. Acepta los consejos de otros, pero nunca renuncies a tu propia opinión. Muchísimas gracias, mi gente linda. Les agradezco sus hermosos comentarios. Y pues, nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga mucho. Bye. Chau. Gracias por ver el video.